Y es que de verdad en Buenaventura se requiere un fuerte apoyo para el adulto mayor, una población que prácticamente ha estado semi-abandonada. Esto en ocasiones se debe a que hace falta más solidaridad de parte de los bonaverenses. En casos como el caso relacionado con el adulto mayor que funciona en la Ciudad de San José, se puede evidenciar que hay donaciones constantes de parte de personas de carácter privado que hacen una serie de esfuerzos para poder llevar a cabo las actividades relacionadas con el bienestar de los ancianos. Con la estampilla se espera que en efecto haya recursos y que pueda ser una especie de plan que tenga la oportunidad para todos los adultos mayores y así poder darles a cada uno de ellos un mejor estar. Los rostros de los adultos mayores que son atendidos en el ancianato San José no solo reflejan la soledad y la nostalgia que los embarga en ocasiones, sino que también reflejan el agradecimiento que sienten por estar en este lugar que los acogió en su longevidad. Para don William y don Palacios, el acompañarse entre ellos y tener un techo donde los acogen y les dan cariño es de gran ayuda, pues antes de llegar al ancianato sufrían por estar solos. Nos sentábamos en su silla y cuando era de conversar, conversábamos, cuando no, estábamos callados. Y nos respetábamos entre nosotros, sí, no hay discusión ni pelea, porque aquí no se puede, aquí tiene que estar uno honestamente como manda la ley. Me emputaron una pierna en el hospital, la derecha, entonces cuando me dieron de alta no tenía yo para dónde coger. Entonces una médica allí, que ya ni sé quién es, porque... Entonces no sé con quién habló y me dijo, de todas maneras, de aquí se tiene que ir, para que se vaya un andén, pues yo iba buscando a dónde... Entonces no sé con quién habló y de pronto yo me dijo, ya tengo dónde llevarlo, vámonos. Y me trajo aquí. Doña Carmen es una mujer que a pesar que solo está en el ancianato dos o tres días a la semana, mientras sus hijos trabajan, aprovecha el tiempo para conversar y enseñarle a algunos de sus compañeros a leer y escribir. Pues aquí me gusta estar con los que no saben leer, enseñarles, como está don Manuel, que está sentado, él no sabía escribir Manuel. Entonces le dije yo, se escribe con la M mayúscula. Y terminé en L la de su amiga Lola. Ellos son algunos de los miles de ancianos que se verán beneficiados con la estampilla del adulto mayor, un proyecto que fue aprobado ayer por el Consejo Distrital, con el cual se captarán recursos para construir centros de vida y aportarle a las casas de bienestar para los ancianos. Una de las obras más urgentes para el ancianato San José es el encerramiento del sitio con muros para evitar que los amigos de lo ajeno entren a llevarse lo poco que tienen los abuelos. Lo que Buenaventura esperaba, almacén la economía del Pacífico, ropa para toda la familia, prendas de vestir para damas, caballeros y niños, todo en lencería. Por tus compras participa en la rifa de 150 mil pesos diarios en mercancía. Almacén la economía del Pacífico. Estamos ubicados en la calle Cuarta, número 222, Antigua, Casas Viejas. Participa y gana en Almacén la economía del Pacífico.